Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como bien sabéis, la temática de los vídeos la vais decidiendo vosotros mismos cada viernes a través de Instagram, con mis Q&A. Y en este caso no va a ser un día diferente. Hoy os quiero hablar de algo por lo que me estáis preguntando muchísimo desde que visteis mi vídeo de presentación dentro de la candidatura de Ciudadanos. Es algo que a mí me hace una especial ilusión y que no puede ser otra cosa que hablaros desde mi propia experiencia qué es lo que significa ser reservista. Que para mí es un honor, un orgullo y un privilegio ser reservista del ejército español y quiero contaros porque también es mi intención que a alguno de vosotros también le pique el gusanillo. Así que, ¡dentro vídeo! Bueno, en primer lugar os voy a contar el porqué soy reservista y mi propia experiencia. Como bien sabéis, mi familia es militar por los cuatro costados, por los 360 grados. Y yo, pues, tengo una formación que es la farmacéutica. Y cuando estaba a punto de acabar la carrera, pues, tenía que decidir hacia dónde me dirigía profesionalmente. Y una de las opciones que vi, que fue la que más me gustó, era poder realizarme dentro del ejército como farmacéutico. Así que decidí opositar durante unos años, en dos ocasiones me quedé muy, muy, muy cerca. Pero ya al final, pues, mientras opositaba también optaba a tener mi propia farmacia. Y cosas de la vida. La vida y el destino quiso que me concedieron la farmacia, con lo cual dejé de opositar para ser farmacéutico militar. Pero también, cosas de la vida y del destino. Si hubiera sido militar no me podría dedicar a esta vocación y a esta pasión que es la política. Y así, después de casi 25 años, después de haber acabado mi carrera y haber sido, en este caso, farmacéutico, tener mi propia oficina de farmacia, pues, la vida y la oportunidad farmacéutica militar llamó a mi puerta y me hice reservista del ejército. O sea que ahora soy farmacéutico con mi farmacia y farmacéutico militar como reservista. ¿Qué es ser reservista voluntario del ejército? Pues eso, la misma palabra lo dice. Nosotros, voluntariamente, desde el punto de vista de nuestras profesiones, de nuestra experiencia, queremos aportar a España, aportar a la patria, aquello con lo cual podemos contribuir. Sabemos que el ejército tiene un presupuesto limitado y tiene, pues, unos recursos limitados. Y nosotros lo que queremos es participar en el ejército para aportar nuestro conocimiento, para aportar nuestra experiencia. Porque si aportamos nuestro granito de arena, podemos ayudar al resto de los españoles. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay diferentes alternativas. Están los cuerpos comunes. Por ejemplo, en cuerpos comunes está sanidad. Y dentro de sanidad estamos los farmacéuticos, están los médicos, los veterinarios, los enfermeros. También está el cuerpo jurídico, están también los músicos, músicos militares. Y aparte de los cuerpos comunes, también están los reservistas voluntarios que van a cada uno de los ejércitos. Es decir, de tierra, de la armada y del aire. Existen diferentes alternativas para que vosotros mismos elijáis cuál es con la que os sentís identificados. Hay gente que tiene formación específica, pero que decide voluntariamente no ser cuerpo común, sino que quiere ir a tierra, a mar o aire. Y vosotros os preguntaréis, ¿cómo puedo ser yo reservista? Bueno, pues hay una serie de fases. Fase inicial, la primera de todas. Pues tienes que pasar una serie de pruebas médicas, una serie de examen psicotécnicos y una baremación, donde ahí indicas cuál es tu formación académica. Por ejemplo, si has hecho o no la mili o si procedes porque has sido previamente soldado profesional. En definitiva, una serie de méritos que se bareman para que luego salgas ahí, o no, pero esperemos que sí, que salgas seleccionado. Una vez que has sido preseleccionado, por decirlo de alguna forma, se produce la fase de la formación académica o la formación militar. En este caso, vais a diferentes sitios en función de los de los toques. A mí me tocó, por ejemplo, en Camposoto, en San Fernando, en Cádiz, en una base del ejército de tierra, pero es rotatorio. Y ahí, pues también hay una serie de pruebas, pues de exámenes teóricos, porque previamente también te han mandado una serie de documentación sobre las cuales te tienes a examinar antes de llegar a esa fase de preparación militar y durante toda la fase de preparación militar. Porque allí, nuestros mandos, a los que aprovecho para saludar extraordinarios profesores, nos van educando e enseñando en todo lo que es el ámbito militar. Y ahí, obviamente, está toda la preparación militar. Pues hacemos formación, hacemos pruebas físicas, hacemos tiro, hacemos todo lo que es la teórica referente a lo que es toda la estrategia militar. Hacemos, obviamente, maniobras nocturnas, que es una de las que a nosotros y a mí personalmente más me gustaban. En definitiva, haces una serie de pruebas. Y finalmente está la última fase, que es la fase de activación, donde ahí ya consigues, en este caso, tus estrellas. En el caso, mi estrella de seis puntas de alférez, que es mi rango, que es mi, como se llama el ejército, mi empleo. Y para ello, pues, pasas una serie de formación, una formación teórica y práctica dentro del ejército. Yo lo hice, por ejemplo, en Madrid, en la unidad logística sanitaria, la UALSAN. Y, bueno, pues ahí conocí a una gente maravillosa, que también aprovecho para saludar. Y donde, una vez que has pasado todas esas fases, finalmente ya eres reservista voluntario del ejército. Tres aclaraciones que me preguntáis mucho en mensajes. Uno, ¿es necesario hacer la mili? Pues no. Yo hice la mili, aunque parezca más o menos de vuestra edad. Y muchos compañeros míos reservistas no la hicieron. Con lo cual, no importa absolutamente nada. Simplemente es un mérito más a la hora de baremar. Pero no es absolutamente necesario en absoluto. Segundo, cuando estás activado, eres militar a todos los efectos. ¿Qué significa eso? Que eres un militar más. Que en ese momento eres militar. Y, por lo tanto, como es mi caso, no se puede hacer ningún tipo de manifestaciones políticas públicas. Os voy a poner un ejemplo. Cuando estaba yo haciendo mi fase de entrenamiento, por decirlo de alguna manera, de hacer el acceso a reservista voluntario, Albert Rivera fue cuando anunció mi incorporación a Ciudadanos. Y entonces yo no pude decir nada. Y después, cuando estaba haciendo mi activación en Madrid, en este caso en la Unidad Específica Farmacéutica, fue cuando Albert decidió anunciar mi incorporación a la Ejecutiva. Y en ese caso, pues yo, otra vez callado. Lo cual, cada vez que he estado activado, he tenido una buena noticia en el ámbito político. Pero mientras eres militar, o mientras estás activado, eres militar a todos los efectos. Y tercera y última pregunta que me hacéis con mucha frecuencia. ¿Cuánto tiempo tienes que estar activado? Pues el mínimo de activación al año es un mes. Lo que pasa es que las ofertas de activación, las propuestas que salen todas ellas publicadas, pues dependen de la unidad, dependen de las necesidades y dependen, en este caso, pues de vuestra disponibilidad. Y eso, pues en función de cada uno, pues vais mirando, vais cotejando, y si os adapta o no. ¿Qué es lo que hago yo? Yo utilizo mi activación usando los días de mis vacaciones. Utilizando mi tiempo libre para, en este caso, activarme en el ejército. Y otra cosa que debéis saber. Por ley, si sois reservistas voluntarios, tenéis el derecho de ser activados cuando vosotros, obviamente, podáis. Y vuestro empleador, que se le llama así, este palabra tan raro, vuestro jefe allí donde trabajáis, tiene la obligación de daros esos días libres, porque se reconoce como un servicio, en este caso, a la patria, a España. Como podéis ver, para mí el ser reservista voluntario del ejército es una de las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida. Y aunque a lo mejor os pueda parecer, porque lo he hecho muy rápido y lo más abreado posible, muy complicado, es realmente fácil. Así que si tenéis preguntas o dudas, os dejo aquí, en esta cajita de información, el link directo con el Ministerio de Defensa, para que tengáis toda la información. Acabo. Acabo ya diciéndoos que ser reservista voluntario es esto. Es una acción voluntaria, donde todos aquellos que queremos a España, lo que queremos es aportar nuestra experiencia, nuestros conocimientos, bien sean personales o profesionales, nuestra experiencia vital, al ejército, a España. Porque creemos que es la mejor manera de ayudar. Y porque, en definitiva, estamos aquí para servir. Y yo lo hago con un orgullo enorme desde aquí, desde el ámbito político, habiendo pasado por diferentes instituciones y hoy en Europa, pero algo también con el corazón y con toda la ilusión del mundo como reservista voluntario. Así que no puedo acabar de otra forma como acabo siempre o muchas veces alguna de mis conferencias o mis exposiciones. No puedo acabar más que diciendo, ¡Vida España!